Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video, estaba viendo los juguetes de mi sobrino, no estaba jugando con ellos, no me han cogido jugando con ellos, miren esto, pokémonito, esto la verdad me lo trajo un gran amigo, bueno ya les diré más adelante Hola chicos, hoy les traigo un video, hoy les traigo una de las partidas más increíbles que van a ver en el canal, y como piensan los pros en el momento de las jugadas más difíciles y como salir del mismo, pues hoy chicos es uno de los videos que tanto me han pedido que continuara con la saga de lo que los pros no te dicen, y así mi tico chicos, pues hoy retomamos eso, video que les tengo preparado a continuación, como siempre en cada video, ¡Amo intro! ¡Sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Ya estoy full con Coz Mobile! Chicos, modo Blitz, el modo más insane que sirve en la faz de la tierra de Coz Mobile, pues sí, el modo más caliente, el modo con más player, pues sí, acaba de llegar, y aquí está, y vamos a aprovechar lo que no te cuentan los pros, que comience el juego, que comienza los primeros 15 minutos de aporto a ser... ¡Hermoso del mundo! ¡Hermoso del mundo! ¡Ca lo último pay! ¡A la bestia chicos! Como ya saben, vamos a empezar una nueva partida de Battle Royale, y hoy, pues sí, lo que no te cuentan los pros, una saga que hace 6 meses no había hecho, pero leí un comentario de un video de hace 6 meses que decía, este es el video que deberías volver a traer, así que como piensan los pros, o lo que no te dicen los pros, como quieras ponerle, comenzamos. ¿Cómo comienza una partida? Realmente cayendo en una zona donde pueda haber un luteo parcial, un arma, placa, lo literal, siempre caigo en una casa de doble piso para poder hacer luteo, en caso de que caiga alguien debajo, bueno, bueno, ya tengo todo, me acaban de dar del eco, miren, del eco y un subfusil, realmente chicos, si hubiese caído alguien debajo, solamente brinco por la segunda parte, es decir, buscaba una casa donde pueda tener una entrada, pero también tenga una salida rápida. Yo, en el caso mío, siempre soy jugador de mediana y larga distancia, en mi caso lo que hago es conseguir un arma de mediano alcance, como la kilo, dejo la mag, ya que no me interesa usar la mag para este modo blick, ya que el modo blick es uno de los modos más insanos que existe en Call of Duty Unico Bay. Como pueden ver, acaba de eliminar una persona y sentí el ruido a la derecha, lo primero que hago es altura, ya que soy ninja, estoy hablando en mi caso, ¿vale? Y posición a buscarlo, lo sentí por aquí a la derecha y efectivamente, ¡Hello, Dali! Aparcado, sencillo chicos, nada que haber, sentí disparo a lo lejos, miro para que no haya nadie en contra, Satoshi sé que está a la derecha por el disparo y a la izquierda acaba de dejar Satoshi eliminarlas a Rimago y a otro más, es decir, parece que Satoshi está cayendo ahí con un squad o está solo en su squad, porque no veo a nadie más eliminando y normalmente cuando estás en un squad en una zona de arriba, simplemente tienes que tener un poco más de personas en este caso, lo había eliminado, bueno, ¡Uy, gracias por la mejora, señor! Salió el modo que más me gusta, chicos, este es el modo que más amo después de, bueno, después del modo franco, el modo franco es que me siento de verdad de corto de la guerra. Ahora, chicos, la segunda parte del juego, desarrollarlo, ya llegaste y ya lo utilizaste, toca desarrollarlo, como pueden ver por el mapa visual, del frente debo tener a Satoshi enfrentándose a otra squad por allá, tengo que buscar más adelante, segundo piso, a ver, ¡Apracado! A ver si hay más enemigos, como pueden ver me lo han robado, ¿por qué? Porque eran dos voces con papeles, viene otro voces con papeles, y lo dan, cariño, y seguid mirando, tu posición, sin desespero, tú no ganas por kill, tú ganas si llegas al último lugar, ¿vale? No campear, pero siempre buscar el enemigo, como pueden ver, acá había un enemigo, que el cual lo más seguro es que va a recoger la placa, posición para disparar cuando se baja el carro, y, ¡cuché! ¡Gancho! ¡Ese gancho! ¡Como se moró! Bueno, no pasa nada. ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Apracado! Como pudieron ver, chicos, Jaquemate Pastor. ¿Cómo fue Jaquemate Pastor? Adelantando los movimientos del enemigo. Siempre, siempre tienes que pensar por delante de tu enemigo. Voy a decir algo ahora, voy a advertir de algo que es lo más importante. Los consejos que estoy dando para muchos, sé que hay muchos dilemas, que sin PC, sin móvil, chico, las personas juegan lo que se les venga en gana, y creo que lo más importante es disfrutar el juego mismo. Igual, el contenido que traigo, creo que siempre ha demostrado, de que es usar mucho más el cerebro que el mismo dispositivo. Por eso, voy a enfocar mucho el video de hoy en cómo actuar contra las squads, cuando las tengas encima, o cuando, bueno, según la situación que me caiga. Simplemente voy a decir lo que estoy pensando en mi mente para poder salir del mismo. Como pueden ver, chicos, sentí ahora una cordalla a la izquierda, y yo simplemente qué hago, vigilar ese punto, porque por ahí están ellos, por ahí está Satochi, por el más país alto, tengo un tipo atrás ahora en patineta, solo me he de quedar posicionamiento y esperar en zona. Siempre, siempre, chicos, esperar en zona, ya que el enemigo va a llegar. La zona primaria no quita mucho, por eso la gente no se desespera en llegar. Mira, ya tenemos un enemigo aquí, que bot no es, aunque se vista, no es un bot, es un jugador, parece que juega muy bien, bien, está franqueando, aprovecho de mi momento. ¡No le doy! ¡Arrancao! ¡No, no le doy! Bueno, ven acá, voy a rematar, voy a rematar, voy a rematar. ¡Gelota, link! ¡Arrancao! Satochi. Chicos, Satochi estaba solo en esos squads. Satochi estaba solo en esos squads, estaba haciendo lo mismo que yo, estaba haciendo lo mismo que yo, pero yo me adelanté a él. ¿Y yo? Satochi sabía jugar, era un jugador que sabía jugar. Estaba esperando un squad que venía en zona. Así que tengo que tener ojo, mira, acaba de nacer uno, acaba de nacer uno, no me preocupa el que nació, ni el que me preocupa que está debajo de mí, me preocupa el que me pueda coger posición este, me preocupa ese. ¿Se le fue al internet o qué? ¡Gelota, link! ¡Gelota, link! ¡Abracado! Ese es el que me preocupaba. Salió, posición, tengo posición por encima de ti. ¡Abracado por todo! ¡Bien, bien! Ahora me preocupo por el que fue al Uteal. Ahora me preocupo por el que fue al Uteal. ¿Vieron? Ahora me preocupo por ese. Espera que venga, lo cogemos casi llegando a zona. ¡Abracado! Nada que hacer. Nos podemos quedar aquí unos 30 segundos en caso de que venga alguien más a recoger la chapa. Pero en caso de que no venga, bueno, me retiro. Me retiro para otra zona, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vamos a dar una vuelta aquí. Voy a seguir dando vuelta por aquí hasta que, bueno, hasta que se va a empezar a cerrar la zona. Y ahí tengo una moto a la derecha. Voy a esperar 5 segundos más. 5 segundos más. Esperando a hacer guardia. A ver, un poco lo tengo que me haga falta. Y, chicos, ya toca moverse. Ya toca moverse, ¿vale? Porque la zona se va a ir cerrando. Esta zona debe estar quitando por lo menos 3 puntos. Así que hay que moverse lo más rápido posible. Madre mía, chico. Madre mía, chico. Me cogió la zona. Me voy, me voy, me piro. Adiós. De 2 a 3 puntos está quitando la zona. Me voy echando ya. Te hago. Mira, quintito está aquí. Ojito. Quintito. Me cayeron las partidas anteriores. Terrando. Me cayeron derrando. Ah, un video que está grabando con Rando, chicos. Si les tengo muchas cosas, que ya vine a enfocaísmo. ¡Enfocaísmo! A ver, ¿a qué vino a joder? Aquí coño un carro. ¿Vendrás para aquí? ¿Vendrás para aquí? Voy a sacar la K-47. Voy a sacar la K-47. Bien. Sí, chicos. Sé que todo el mundo me va a preguntar el Hizoc y la Mítica. Después voy a hacer la comparación y por qué todavía estoy usando la Frosba, ¿vale? Así que, por favor, ¡no me funen! Madre mía. ¿Dónde se habrán metido esta gente? De verdad, chicos. ¿Dónde se habrán metido esta gente? De verdad. No, ya, ya. Cada día me pongo más loco. Ah, vengan. ¡Vengan a mí, chiquitines! Que quiero hacerles el aquello. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no puedo ver. Dime tú con el cuenterio así, siendo que me puedo hacer hacer el aquello. ¡Me van a hacer el aquello a mí! A ver. Lo vi. Lo vi. No. Voy a esperar que esté estático. ¡Oh, no! Revivieron bastante gente. Revivieron siete. No, no voy a dispararles antes. No voy a dispararles. Chicos, esto se me va a complicar. Quedan dos squads. O queda una de cuatro. Y tres. No, no, no. Deben quedar. Deben de quedar dos squads. Fácilmente debe quedar dos squads. Por atrás no tengo a nadie. Sí, dos squads. Mira. Lechudín acaba de eliminar la APG Punisher. Así que tiene que dar libremente dos squads. Poco de posición. Y observar. Ya sé que hay uno por la derecha. Pero siento que aquí abajo hay uno. No voy a regalarle el disparo mío. Porque como soy ninja. Igual la telecumina no tiene silenciado. Tampoco quiero regalar mi posición. No quiero regalar mi posición. A pesar que esté aquí. ¿Vale? Porque el sonido a veces es mucho peor. No, no. Nada. No voy a regalar mi posición. Hasta no vean los demás. Chicos. Atiendan para acá. Voy a enfocarme bien. Y les voy a explicar qué puedo hacer. Aquí lo mejor que puedo hacer ahora. Bueno. Escoge la posición. No. No te caigas, mano. De verdad. Qué rol ese de. Bueno, no importa. No, que ya tengo otro gancho. Es buscar la posición de los demás. Voy a empezar a buscar bordes de zona. A ver. Sé que ahí a la izquierda hay un enemigo. Sé que a la izquierda hay un enemigo. Sé que ahí arriba hay un enemigo. No sé si hay uno o hay dos. Pero no sé. Uy, mira. Hay uno a la derecha. Hay un patineta. Cuando hay quien viene patineta. O tiene escudo o viene a ruchar. Posición. Posición el mejor amigo del hombre. Hacer. Preparación. Preahín. Disparar. Bien. Lo acabo de eliminar. Lo acabo de eliminar. Viene uno. A apoyarlo. Bien. Ven acá. En los Dalí. En los Dalí. Se cubrió. Recargar. Bueno. Ataco. Ataco nuevamente. Bien. Como no solo está en tercero. Me voy a cubrir detrás de la zona. Sí. La zona no me mata. Ya lo vi. Ya lo vi. Está arriba. Me cubro detrás de la zona. Para poder ver. Dónde está el enemigo. Para que no me pudiera dar. Así que. Bueno. Me cubro detrás de la zona. La zona solo quita vida blanca. No te quita chaleco. Por eso es una buena opción. Curarse a veces detrás de la zona. ¿Vale? Bien. Uy. Me entraron a esta cosa. Me hubo. Niña. Bien. Me lo he quitado. No. Derecha. 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 Porque los jugadores siempre luchan por la derecha. Los jugadores siempre luchan por la derecha. Nunca por la izquierda. Sí. No sé por qué lo hacen. Pero ahí. Está que va a rotar. Chicos. Como dije. El ataque fue por la derecha. Mayormente los jugadores no sé por qué le gusta tirarse por la derecha. No te curas. Y peleas de frente ya que le había gastado las balas, chicos. Bueno, chicos. Pero no te olvides de hoy. No, pero no te olvides de hoy. Los quiero mucho. Chao, chao.